El libro que publica, es un libro que repasa cronológicamente su vida artística. ¿Qué espera de él? ¿Qué espero? ¿Qué espera de este libro tan completo? De momento, verlo. Yo lo llevo viendo varios días, porque nos enviaron un ejemplar o varios ejemplares, lo tengo abierto y lo voy mirando. Me parece un libro precioso. Mi generación es la generación de los libros en relación al conocimiento del arte, porque viajábamos poco. Y yo me familiaricé con la pintura, sobre todo de mi época, a través de los libros. Yo tengo un cariño a los libros enorme y estoy siempre rodeado de libros. ¿Y este libro, digamos, que es el más completo de su vida artística, se podría decir, o el más personal? Va unido a Mari y a mi tío. Eso es la primera vez que ocurre. Ha habido catálogos en donde estamos juntos con amigos y el grupo de figurativos. Pero la compañía de mi tío y de Mari, unido a la mía, crean una amplitud. Va desde los años 20, que son las primeras horas de mi tío, en el libro, hasta nuestra época. Es un siglo, un siglo de trabajo entre mi tío y nosotros, porque la última parte del libro son las cosas que estoy haciendo en este momento. A mí me parece un libro verdaderamente precioso, de verdad precioso, por lo que aparece y por lo bien ajustadas que están las reproducciones. Los dibujos son una maravilla, como están reproducidos, que es muy difícil reproducir los dibujos que hacemos nosotros, para que no queden grises, para que esa suavidad no se pierda, pero a la vez no queden grises, no queden sucios. Y las pinturas están, bueno, ha costado mucho trabajo hacerlo, ha costado mucho tiempo, viajes de ellos y nuestros, ellos aquí y nosotros allí. Y muchas conversaciones, muchas llamadas por teléfono. María ahí ha trabajado muchísimo. Y Esther igual, yo les veía todo el tiempo hablando. De vez en cuando me acercaba a ver si, bueno, podía tener alguna utilidad, porque se hablaban y hablaban y hablaban, porque se podía hacer de muchas maneras. Yo no sé cómo se decidió hacerlo de los tres, no recuerdo ahora si lo decidió Esther o lo decidió Planeta o nosotros, no lo sé, pero ha sido un acierto enorme. Es usted un artista de gran reconocimiento y le quería preguntar, se han vendido obras de arte por más de 100 millones de euros en algunos casos. ¿Usted cree que el arte vale tanto dinero? El bueno sí. No me refiero al mío, me refiero hablando del arte, del arte en general. El bueno sí, cómo no. Claro, muchísimo dinero. No hay dinero para pagarlo. Porque lo necesitamos como necesitamos a los que nos cuidan, a los médicos, como necesitamos la ciencia. Esto es algo que nos ayuda a vivir. El bueno. También le quería preguntar por la marcha de Borja Videl al frente del Museo Reina Sofía. Me gustaría saber quién le gustaría que dirigiese el museo y si espera que en el Reina Sofía vuelva a exponer alguna obra suya. Prefiero no entrar mucho ahí. No, ¿le gustaría hablar un poco sobre ello? No mucho, no mucho, porque no sirve de nada. Mientras que las cosas en arte no se puedan demostrar, es mejor no hablar mucho. Y tampoco una valoración del paso de Borja Videl al frente. No hablar mucho. Hay gente contenta y gente que no lo está. ¿Qué haces? ¿Quién va a venir ahora? ¿Va a ser más a favor de lo que nosotros hacemos o de lo que hacen otros? ¿Cómo va a ser la cosa? Pero quizás alguna obra de usted sí que debería estar en la Reina Sofía. Está en la Reina Sofía, pero no están mostradas. Claro. No están mostradas. Ha habido etapas en que las ha mostrado. Carmen Lafón y yo. Que está sin mostrar la figuración. No la nuestra, la de mi tío. Un siglo de figuración. Está sin mostrar. A mí eso no me gusta, pero como no puedo demostrar el valor de todo eso, es un rollo hablar de todas esas cosas. Porque está todo contaminado de palabras en nuestro mundo. De palabras expresadas como yo o palabras escritas. Y es un aburrimiento. Yo estoy harto. Lo que hay que hacer es buenos trabajos y que sea lo que Dios quiera. Vamos a confiar en nuestra sociedad. Si no es el Reina Sofía, serán otras gentes. Este libro está aquí. Bueno. Hay muchos espacios. Hay muchos espacios posibles. También le quería preguntar por otra obra de usted que pintó en las familias reales. Sí. Que parece que tampoco va a estar en la futura galería de coleccionistas reales. No sé qué opinión tiene de eso. Que tampoco digo nada. Pero entiendo que le gustaría, ¿no? Que sería también un reconocimiento a su trayectoria. A mí me lo encargaron, lo hice, el placer fue hacerlo. Me lo pagaron. Me lo pagaron. Estoy seguro. Pero tiene el reconocimiento, ¿no? De la sociedad. Bueno, pues ya tengo mucho. ¿No te parece? Y ya por último le quería preguntar, ¿va a visitar Arco? No. ¿No lo va a visitar? No, no lo voy a visitar. Bueno, pero ¿qué opinión tiene? Ya tengo Arco con Madrid todo el año. Pero ¿qué opinión tiene de las nuevas obras? Que las obras hay que mostrarlas. Que hay que mostrarlas. Pero en el momento actual. Que hay que mostrarlas como son necesarios los restaurantes, las casas de prostitución. El hombre tiene muchas necesidades. Los pintores, muchas necesidades. Y antes, bueno, las pinturas estaban en los templos, estaban en la calle. Ahora, ¿dónde están las pinturas y las esculturas? Tienes que haber un sitio para mostrar lo que hacemos los pintores. Arco. Pues me parece muy bien. Antes de Arco estaban las exposiciones nacionales, los salones. Todo esto surge ya desde el siglo XIX. Es la manera de conectar a la sociedad con el trabajo nuestro. Luego están las galerías también. Pero Narco tiene un vuelo enorme. Dura una semana, pero aquí están cosas que a lo mejor no se suelen ver en las galerías. Que han venido de otros lugares. A mí me parece muy bien que exista. Lo que usted ve en las galerías o que está habiendo recientemente, ¿qué valoración le da? ¿Cree que tiene, imagino que sí, nivel? ¿Cómo ve a los nuevos artistas? Pues mira, hoy hay una inauguración de un pintor figurativo que a mí me parece muy bueno. O sea, que hay gente muy buena, muy buena, que muestra sus cosas donde encuentra el lugar. No, es que no sé muy bien lo que me has preguntado. No, que cómo ve a los artistas actuales, cómo ve la... Estamos muchísimos. Yo creo que el problema es la sobreabundancia. Pero tampoco vas a prohibir que la gente pinte. Hay que dejar con libertad que la gente pinte. Porque a lo mejor una persona que no tiene estudios, que no ha hecho bellas artes, que no tiene el título, puede hacer los mejores cuadros. Eso no existe en la medicina y existe seguramente en la arquitectura. Tienes que tener un título. La pintura se hace con el sentimiento, entonces eso no se aprende en los centros de enseñanza. Y hay muchísima pintura, mucha pintura. A veces muy buena. Yo creo que en nuestra época, en el siglo XX, desde mitad del XIX hasta ahora, que es la modernidad, se han hecho unos trabajos magníficos, muy personales, como no se han hecho en ninguna época. Porque somos libres de hacer lo que queramos. Eso no había ocurrido nunca. El trabajo se había hecho siempre por encargo, yo creo que de la prehistoria. La sociedad decía a unas personas lo que tenía que hacer. Y lo hacía. Ahora hacemos nosotros lo que queremos. Eso hace que todo el mundo pueda entrar ahí, en ese espacio. Para bien o para mal. A mí eso, claro, ver qué es lo bueno en lo contemporáneo, es difícil. Verlo en la historia es más fácil, porque se han sucedido generaciones que han ido valorándolo. Y ya sabemos, pues más o menos, aproximadamente, cuáles son, qué son las cosas que han quedado, de tantas cosas como se han hecho, que verdaderamente las necesitamos. Nos enriquecen, nos hacen mejores, nos dan placer. Pero en lo contemporáneo es muy difícil saberlo. De verdad es muy difícil. Están los críticos, están las selecciones que se hacen en las ferias, pero es muy difícil saberlo.